Bueno, la verdad que estamos muy contentos que el INCUCAI haya otra vez confiado en nosotros. Bueno, este paciente está en lista de espera, ¿no es cierto? Bueno, un paciente que tenía muy baja visión de un ojo y del otro, casi nula, y del otro ojo con el queratocono. Bueno, es una patología con la cual se deforma la córnea y se ve, bueno, muy borroso. Entonces era medio una urgencia el paciente. Así que, bueno, estamos muy contentos porque ha sido un éxito, porque, bueno, lleva muchos elementos, mucho trabajo, muchos preparativos. Cuando nos enteramos de que la córnea está, hay que contactar al paciente, hacerle los análisis, los estudios. Bueno, todo el hospital trabaja para eso, tiene su cama preparada porque queda internado. Bueno, todos los elementos que lleva el trasplante son elementos importantes para poder la córnea trasplantarla en el paciente. Y, bueno, todo salió perfecto. Bueno, la experiencia mía es hace 22 años que uso lentes de contacto, que me enteré de mi enfermedad, que se llama queratocono. Cuando me dijeron la enfermedad que tenía, me dijeron que llegado el momento, no en ese momento, pero más adelante, 15, 20, 25 años, tenía que hacer trasplante de córnea. Y, bueno, cuando vi acá en el hospital central que había carteles, me acuerdo, que decían que venía un grupo médico especialista de córnea, me vine a hacer atender y ya nomás al toque me dijo el doctor que ya era para trasplante. La cirugía anduvo bárbaro, el paciente colaboró muchísimo, la córnea era de excelente calidad y, por suerte, tuvimos un muy buen resultado. En el postoperatorio inmediato, de 24 horas, el paciente estaba bien, la córnea estaba bien. Así que estamos muy contentos. Somos un equipo de casi 25 médicos que estamos trabajando, con muchas ganas, con mucho ahínco y cada día progresamos en lo que es la tecnología, la aparatología. Nada, nuestra principal importancia son los pacientes. Las afecciones oculares impiden muchas veces a la gente poder realizar su vida normal, más allá del malestar diario que le permiten. Y estamos preparados para solucionar eso. El paciente ya está viendo más claro. Eso va a llevar un tiempo, por supuesto, porque tiene un montón de puntos. Eso en el trasplante se coloca, se le saca totalmente la córnea al paciente y se pone la córnea adorante. Y se hacen un montón de, es una sutura se llama, que son un montón de puntitos que se le hacen que después con el tiempo se va cicatrizando y se van a ir sacando. Y bueno, eso va a ir que vaya mejorando la visión. La expectativa es que para que mejore su calidad de vida y su trabajo y todo lo que el paciente tenga que hacer. Es bárbaro, bárbaro. La verdad que es bárbaro, inclusive con la atención que hay y los médicos que son muy buenos.